Para mí, mi sitio top, top, top de todo el viaje fue Los Ángeles, para mi novio fue Nueva York Entonces es verdad que Nueva York evidentemente es precioso, es un mil de diez, o sea, increíble Y a mí que me gusta la gran ciudad, Nueva York es mucho más ciudad que Los Ángeles Los Ángeles es verdad que tú te esperas, puff, un sitio súper tal Y no es para nada la impresión que te llevas, o sea, no es para nada lo que es con la impresión que uno tiene, ¿sabes? Entonces es verdad que en Las Vegas uno se espera un sitio súper, súper tal y realmente son dos callos O sea, tú en un día ves Las Vegas entero, es súper, súper, súper chiquitito Pero las pelis que más siempre he visto y que más gustaba, algo pasa a Las Vegas, o sea, con Las Vegas Siempre a Las Vegas, Las Vegas, y era un sitio que yo necesitaba ir antes de morir, pero necesitaba ir Y Los Ángeles es eso, es verdad que nosotros nos esperábamos pues más, boom No es tanto lo que uno se espera, pero no sé cómo explicarlo, a mí me atrapó, o sea, a mí me encantó Nueva York en sí, yo lo veía, o sea, yo estaba caminando por las calles y yo me sentía en una película Me sentía como, joder, todo lo que he visto siempre es esto, y te lo juro, o sea, se los juro Que una vez allí, Nueva York sí es un sitio que es más de lo que tú te esperas O sea, yo una vez allí decía, joder, pues me iba a encontrar a lo mejor una calle o un sitio que no Nada, no hay ni una esquina, ni un metro cuadrado que no sea impresionante, o sea, increíble O sea, es que Nueva York también para mí fue un mil de mil, o sea, me encantó Pero sí vi otras cosas que me impresionaron bastante, por ejemplo En Los Ángeles, pues, hicimos un tour en una guagua Que pasaba, pues, por muchos sitios Y, por ejemplo, pasamos por las casas de los famosos Que es un, son, porque en Hollywood viven prácticamente todas las estrellas, todos los famosos Ya sea de cine, de música, de todo Y es increíble cómo viven allí, o sea, yo miraba las casas y los barrios Ellos vivían como en unas montañas, a mí me recordó mucho a Galicia Los barrios de ahí donde vivían los famosos Como mucho bosque, mucho verde, mucho Que eso, que me parecía súper heavy, o sea, las casas son enormes Enormes, o sea, por ejemplo, pasamos por la casa de Michael Jackson Pasamos por la casa de Katy Perry Es que el tour era todo en inglés, de antes un momento hablaba en inglés Nosotros íbamos pillando alguna palabrilla de lo que decían Luego también en el tour, pues, vimos la casa más cara del mundo Que tenía 103, no, 103 habitaciones Valía 20 y pico millones de euros Es que eso era un barrio, que es que tú veías a la gente caminar Y tú decías, madre mía, eso es más de dinero que... Pero te digo, un nivel de vida Mi vida había visto yo, vamos, una locura Los coches, todo Pero... Si es verdad Que es lo que pasa en las ciudades en las que hay... Donde hay mucho dinero, hay mucha pobreza O sea, es muy raro que haya un término medio, ¿sabes? O eres muy rico, o eres muy, muy pobre Entonces, al igual que se veía mucha riqueza Mucho tal, las tiendas Todo, o sea, una barbaridad El dinero que se mueve en esa ciudad, vamos Pero que más es que eso A la misma vez hay mucha pobreza Se ve muchísima, pero muchísima gente en la calle Y es más de lo que tú te imaginas Que para mí es heavy Yo en Londres vi mucha gente en la calle Vi mucha gente durmiendo Pues en las calles, lo que sea Pero que va, como lo que vi allí es mi vida O sea, mi vida es una locura Y es muy, 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 muy peligroso Los Ángeles, demasiado O sea, pe**o Peleas, gente hablando sola No sé, un sitio muy escalofriante O sea, a mí aún así con todo eso me gustó Pero es súper chocante, ¿sabes? Súper, súper ultra chocante Si van a Los Ángeles, les recomiendo no salir de noche Y estar cuando sea de día en casa ya Porque es muy, muy peligroso Y no vayan Si van a viajar solos, lo que sea Los Ángeles no es un destino para viajar solos Se veía como mucha droga Mucha, no sé, mucha pobreza Un olor como súper raro en el metro Lo que más me impactó fue básicamente eso En Los Ángeles, pues, ver A ver, en Nueva York también se veían muchos peligros O sea, que tú sales a la calle O sea, nada más llegar Entrar a un supermercado Y unas liadas, pero fuertísimas En plan Te digo, uno enfrente de la caja Mirando para el techo, hablando solo Otro mirándote fijamente con la mirada Que está esperando a que le mires Para decirte algo No sé A mí lo que más me impactó Es la inseguridad que tú sientes ahí Sabes, que tienes que estar cuidándote las espaldas A cada paso que das Y eso sí es verdad O por lo menos yo lo sentía así Eso fue lo que más me sorprendió Que realmente es una ciudad Que uno no está tranquilo Y para mí no tiene calidad de vida Por eso es un destino que no viviría el día de mañana Porque es que Yo, a mí me gusta Sí, la calidad de ciudades Pero también un sitio donde yo puedo estar tranquila Por eso para mí mi destino top Es Londres para vivir Porque es que ahí Me sentí insegura todo el tiempo Entonces eso realmente me impactó muchísimo Yo sabía que era una ciudad de dinero Los Ángeles Pero la calidad de vida que hay también Es que Es increíble Igual que Las Vegas El dinero que se mueve en esas grandes ciudades Es que Te digo De que la gente se deje pasta Pero Mucha pasta En plan No sé Era algo que nunca había visto en mi vida tan de cerca Sí, había ido a Londres He ido a Madrid He visto gente que tal Gente de dinero Pero Como lo que vi allí Te digo En mi vida En mi vida En Las Vegas también O sea Qué va, qué va, qué va Fuimos a un restaurante también Un restaurante chino a comer Y nos hablaron 100 euros Por un plato de ternera Con pimientos verdes y arroz O sea Y tú terminabas la Coca-Cola Y me iban y te ponían otra Coca-Cola Al momento cuando la Coca-Cola vale 7 euros Es como No, no, no Quítamela Que me está costando pagar una No me pongas otra O sea No sé Una calidad de vida súper alta Que a mí me impacta Porque nunca la había visto ¿Sabes? Y en Las Vegas Estuvimos en el César Pala Que hay donde Donde pasa lo de la película de Rezacón Que yo no sabía Que el Hotel de Venecia Y el César era el mismo Pero por lo visto Es el mismo hotel Igualmente en Las Vegas Están todos los hoteles conectados Todos Es que tú Todo lo que ves O sea Tú llegas ahí Y a ti te da la sensación De que ya lo conoces todo Porque ya lo has visto en películas Los Ángeles encima es Todo muy separado Hollywood está súper separado De Santa Mónica De tal Siempre tienes que coger metro Entonces En Los Ángeles está todo A media hora del centro Y si quieres ir de un lado al otro Ya cuenta que es una hora A mí la verdad Que me pareció algo bastante jodido Sobre todo en Los Ángeles O sea Llamas un taxi Y claro Uno Yo sé hablar inglés Pero tampoco soy inglés Desde O sea Soy de Estados Unidos Desde chiquitita O sea No tengo ni idea Hablar súper rápido Súper cerrado Y me costaba Sobre todo Al teléfono Que eso que era peor Que un listening En inglés Y claro Vale Lo típico Si lo entiendo Pues había que dar La dirección Donde estabas Al destino Al que iba Eso nada más Llegar al Al aeropuerto de Nueva York Había Tú llegas Y pues hay montones Y nos dijo Llegamos reventados Y yo ni atiné En vez de pensar Andrea Cuidado porque te van a estafar Va a haber un montón de gente Quería que te subas a los taxis Pues nada Llegó un primo Por eso voy a decir Un primo Porque nos fue la estafada De nuestra vida Y nos dijo Está excitando No sé qué decir Sí, sí Venga, vamos Ya nos pareció raro Cuando en vez de ir para afuera A la zona de los taxis Nos llevó para abajo Pero así nosotros Dijimos Ya, vamos Yo pensando en mi mente Será un tipo Uber O algo de eso Llegamos abajo Se lo tengo que dar un taxi Pero bueno Da igual Por si nos montamos Todo el rollo Casi 200 euros el taxi 170 y pico O sea Tú imagínate Ya nada más llegar Que te pagan esa clavada O sea Ya me amargaron Toda la noche Me amargaron 170 dólares O sea Por eso Esto es algo Que me encantaría Que me hubieran dado Este consejo Y que se los voy a dar No se monten En cualquier coche Descárguense la aplicación Del Uber Y cojan Uber O móntense en el metro Que nosotros fue Lo que hicimos después Siempre ir en metro Nosotros solamente Cogimos el taxi Pues quizás Cuando íbamos al aeropuerto O tal lo que sea Que nos cogían muy justo Pero para movernos Entre la ciudad Metro Metro todo el tiempo O sea Yo moverme en taxi Además Tú piensas que Nueva York Es una gran ciudad Como cojas un taxi ahí No sales del Atasco No sales del atasco En una hora Entonces no te merece la pena Y en los años En verdad Más de lo mismo Cogimos un taxi Que estábamos al lado De donde teníamos que ir Y nos pegamos 40 minutos Solamente en un semáforo O sea Olvídate Taxi no le recomiendo a nadie Si pueden coger metro Mejor Y tampoco tienen muchas pérdidas Los metros O sea Tú pones en el mapa Y a no partir Solo tienes que ir Sencillo Súper importante Esta pregunta Súper ultra mega importante Preparen el bolsillo Preparen el bolsillo Porque ya En billetes Se van a gastar Nosotros nos gastamos Cerca de unos 1500 Dos personas Y he de vuelta Pero piensa que cogimos Por lo menos 6 o 7 aviones O sea Fuimos De Lanzarote a Barcelona Barcelona a Nueva York Luego estuvimos en Nueva York Después de Nueva York Volamos a Los Ángeles De Los Ángeles Volamos a Las Vegas Divide 1500 entre dos Que son 750 Sí 750 Mi novio 750 y yo Y de vuelta Todos esos pasajes O sea Que realmente Los billetes No fueron tan caros Y en hotel Pues igual Pongo otros 1500 En hoteles Dos personas Contando 10 días Tampoco es tan 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 caro Pero la comida Yo no sé O se cogen un apartamento Y hacen una compra En el supermercado Que tampoco es que el supermercado Valga para mucho Porque es que no hay nada Era una guarrada Por eso lo dije antes Una guarrada A mí es que Yo lo pasé mal Todo era diferente Los zumos No tenían zumos El único zumo que tenían Era de naranja Y de manzana No había más zumos Después había un zumo de uva Un zumo de no sé qué Que yo digo Qué pinta estos zumos Pero bueno Acostumbrado porque Londres es lo mismo En Londres tampoco Hay zumos decentes Y Que es que no se viste El melocotón El zumo de melocotón Ahí Eso es algo que a mí Me parece muy fuerte El zumo más típico Y eso El supermercado Todo muy raro Todo diferente No hay ni una sola cosa Que hay en el supermercado Aquí que hay allí Ni una Todo diferente La pasta de dientes La pasta de dientes Lo único que es igual Lo único Y eso La comida Por menos de 30 euros Tú no comes a ella Ni desayuna Y te estoy hablando De un desayuno De dos sándwiches Y dos cafés 30 euros 40 30 te estoy poniendo Una suma baja Hasta 40 euros Desayunar Incluso 50 Muy 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 caro Pero el destino más caro Fue Las Vegas Para comer sin duda De llegar al punto De que hasta un plato Un plato Valga 100 euros Un plato de pollo Con papas al horno O sea No me jodas Yo fui toda inocente Decirle al hombre Mira No tienes algo de pollo Que no me gusta Lo que hay en la carta Tal Me dice Si te recomiendo este plato Cuando miro el precio 100 euros 100 euros Que va Olvídate Yo no soy millonaria Entonces Que va Que va Que va Y Que va Es que es eso Super caro Cenas por 80 70 Tú cuentas Que para 10 días Nos habremos gastado Lo mismo que nos gastamos En avión Que fueron 1500 euros Pues nos habremos gastado 1500 euros En comida De dos personas También contando Que desayudamos Al almorzamos Y sanamos Fuera todos los días Porque eran hoteles No eran apartamentos Un apartamento Te sale un ojo de la cara Y Por esa parte Fatal Pero también Era mi primera vez Una pasavera Y otra para aprender Y para las próximas veces Pues Ya sé Que O coge un apartamento Te sale más rentable Que coger un hotel Y luego comer fuera Sinceramente El tema del papeleo Realmente no es tan trabajoso Yo pensé que era Más follón Del que Realmente era Tema COVID Nos pidieron pasaporte COVID Solamente nos lo pidieron En Barcelona Una vez estás En Estados Unidos No te piden absolutamente nada Una vez están en el pasaporte COVID Que con dos vacunas Te lo dan Con eso tienes Y respecto a Otros papeles Pasaporte Fue lo que nos hizo falta Todo el tiempo DNI solamente nos hizo falta Cuando viajamos de Barcelona A Lanzarote Y viceversa Y luego La ESTA Que es como un visado Que te dura unos años Te dura dos o tres años Y ese es el papel Que sí realmente Te piden cuando Cuando Igual Cuando vas a pasar De Barcelona a Nueva York Y eso en Nueva York Cuando yo hasta Hace una serie de preguntas Que más vale Que sepas inglés O que vayas con alguien Que sepa inglés Porque es que Te empiezan a preguntar Allí Que si Dónde trabajo yo Dónde trabaja mi novio Dónde nos quedamos Cuántos días nos quedamos A dónde vamos después Qué relación tenemos los dos Si tenemos familiares Todo eso Te hace un cuestionario en inglés O sea O saben un poquito de inglés O te quedas en tierra Y la mujer como Con una cara de ¿Tal quién es? ¿Sabes? Como no sé Me daba esa inseguridad De que si le contesto mal Me va a dejar en tierra Fue la sensación Que a mí me dio Y Y eso No realmente Nos hace falta más papeles Luego rellenar un formulario Antes de entrar también Que eso te lo dan Te lo dicen en el aeropuerto Que escaneas un QR Y lo rellene Pero es que es todo en inglés O sea Ese viaje O tienes una pequeña base de inglés O es una mierda O sea Sobre todo para esas cosas Porque una vez ahí Es verdad que hay mucho latinoamericano Y se habla español En todos lados Frente en Nueva York Como en Las Vegas Como se habla en todos lados Se habla español Pero lo encontré Y mi souvenir favorito es esto A ver Me compré también la cromisa De I love N.I. Que me encantó Miren Esto es mi souvenir favorito Esto O sea Es un fucking dollar Con la cara de Snoop Dogg Me encanta Snoop Dogg O sea Snoop Dogg es Mi artista Luego mi mejor momento En el viaje El momento en el que estaba En Los Ángeles En la patineta En Venice Beach O sea Ustedes no se imaginan Ese momento para mí Para mí Yo ahí me sentí Como en el fucking GTA O sea Yo Toda mi vida Desde que soy pequeña He jugado al GTA He tenido un vicio Al fucking GTA Cada vez que me acercaba En un coche Era Triángulo Pensando en mi mente Y yo O sea Saltando Todo O sea No sé Me sentí Como en el GTA Y por eso A mí me gusta También Los Ángeles Porque era lo que Ya estaba acostumbrada A ver En ese videojuego En todo Y ese momento Con las patinetas Yendo por las calles Por ahí Me sentí Súper Súper En ese mood En el mundo del GTA Entonces Yo me sentí Muy feliz Muy feliz Para mí En ese momento En el estar Con nuestras motillos Por ahí Por la orilla La playa Fue Mil de diez O sea Mil de diez